La Universidad de Medellín, reconocida como un referente global en el diseño y el textil, en colaboración con Inexmoda han lanzado la diplomatura Entendiendo al Sistema Moda para acceder a nuevos mercados. Muy bien, creamos un diplomado en alianza con Inexmoda, ya somos aliados estratégicos también, quisimos trabajar en conjunto para proponer temas de analizar el mercado, cómo se debe emprender en la industria de la moda, es un diplomado que está enfocado a aquellos que quieren ser emprendedores en el sistema moda y los que ya son, terminen de comprender otras situaciones, desde lo legal, desde cómo se entiende el mercado, cómo levantamos tendencias, cómo se construye precisamente un emprendimiento en torno al sistema de moda. Esta diplomatura que dará inicio el 19 de septiembre del presente año, ofrece a los participantes la oportunidad de adquirir conocimientos claves en el sistema de moda y desarrollar habilidades necesarias para destacarse en la industria. La alianza entre la Universidad de Medellín y Inexmoda refuerza el compromiso de ambas instituciones en el impulso y desarrollo de la industria textil y de moda en Colombia. Bueno, para nosotros es muy importante poder conectar lo que la industria necesita con la academia, precisamente para preparar mejor a las personas. Este diplomado en particular es entender el sistema moda para acceder a nuevos mercados y estamos viendo hoy una realidad importante con la devaluación de la moneda y obviamente buscar nuevos mercados que tengan dólar o otro tipo de monedas que sean más rentables para los negocios, pues es muy importante. Entonces ese es el plus que tenemos para esta diplomatura y obviamente es para nosotros un honor poder hacer esta colaboración. A través de esta diplomatura se busca fomentar el crecimiento y la innovación en el sector brindando a los participantes las herramientas y el conocimiento necesario para acceder a nuevos mercados y alcanzar el éxito en la industria.